Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, el recipiente de un reactor nuclear tiene un peso de 500 por 10 a la 3 libras. Determine la fuerza de compresión horizontal que ejerce la barra separadora AB sobre el punto A y la fuerza que ejerce cada uno de los segmentos del cable CA y AD sobre este punto, mientras el recipiente se eleva a una velocidad constante. Entonces, aquí tenemos el recipiente del reactor nuclear. Todo objeto tiene un peso, en este caso ya nos dice que el peso de este objeto es de 500 por 10 a la 3 libras. El peso siempre actúa en un punto de cualquier objeto, entonces este punto se denomina punto G, es el punto donde actúa el peso de cualquier objeto. Este objeto no es de excepción. Yo puedo decir que su punto G está por aquí, no es el objetivo encontrar donde se ubica el punto G, pero en este punto G actúa el peso, y el peso sí tiene una característica muy importante, que no importa qué tipo de ejercicio sea, siempre va verticalmente hacia abajo. Este es el peso W, entonces este peso del objeto se distribuye en estos cables y se vuelven a unir aquí en el gancho. El gancho está soportando todo el peso del reactor nuclear, y bueno, vamos a despreciar lo que es el peso de la cuerda y lo que es el peso de esta barra AB. Despreciando esto, ya que no es necesario, yo puedo concluir que este gancho está soportando toda esta fuerza W, y para que se mantenga en equilibrio, estáticamente hablando, el gancho lo que está haciendo en este momento es una fuerza de igual magnitud, una fuerza W, pero en sentido opuesto, porque va hacia arriba, es decir, lo está elevando a velocidad constante. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es que calculemos la fuerza que se genera en la barra B. Ya nos dice que es de compresión. Una fuerza cuando es de compresión significa que se acerca al punto donde está actuando el objeto, y una fuerza cuando está a tensión significa que se aleja del punto donde está actuando la fuerza. Esto se va a entender mucho mejor con el diagrama de cuerpo libre. Vamos a comenzar con el diagrama de cuerpo libre. Primeramente necesito relacionar el peso, entonces el peso, yo sé que actúe en el punto C, así que voy a hacer un diagrama en este punto C, y pero bueno, más claro, mejor dicho, para este ejercicio voy a necesitar dos diagramas de cuerpo libre. Ya más adelante explicaré por qué, pero por lo pronto ya sabemos que es dos. Entonces, vamos a comenzar primeramente con el punto C. En el punto C sabemos que actúa W hacia arriba, entonces tengo una fuerza W, recordemos que aquí tengo un cable CA y un cable CB, los cables siempre van a actuar a tensión. ¿Qué quiere decir a tensión? Que en el punto donde están actuando van a alejarse, eso significa tensión. Entonces, como los cables actúan en el punto C, se van a alejar tanto CA como CB. Y si nos damos cuenta, estos son fuerzas inclinadas, así que yo necesito su ángulo ya sea medido desde el eje X o ya sea medido desde el eje Y. No importa, pero necesito uno de esos dos ángulos. Y para ello voy a aplicar la regla de la Z que les he dicho anteriormente. Bien, entonces aquí se puede formar una especie de Z, voy a hacerlo un poco más grande. Aquí tengo la cuerda CA, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo una línea horizontal que corresponde a la barra AB y este ángulo es de 30 grados. Y si hago una misma línea horizontal en el otro extremo, se forma esta especie de Z. Y ángulos internos son iguales, quiere decir que si este ángulo vale 30 grados, el de acá también vale 30 grados. Con esto, quiere decir que el ángulo que se forma aquí sería de 30 grados y para el CA también sería lo mismo de 30 grados. Ahora, cuando tengo fuerzas inclinadas, debo dibujar sus componentes. Su componente en el eje X y su componente en el eje Y. CA va hacia la izquierda y hacia abajo. Y CB va hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, sus componentes irían así. En X a la izquierda, en Y hacia abajo para CA. Para CB, en X a la derecha, en Y hacia abajo, CB. Entonces, un diagrama está completo cuando relaciono todos los datos que yo deseo calcular. Que deseo calcular y que nos da el ejercicio. En este caso, con este primer diagrama de cuerpo libre, que siempre se escoge un punto, escogí el punto C porque aquí está W. Y con W solo se relaciona CA. Pero necesito otro punto en donde se relacione AB y AD. Entonces, AB y AD se relacionan en el punto A. Entonces, en este punto voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Primero, en punto A, ¿qué está? Está la cuerda CA. La cuerda siempre actúa en la tensión. Es decir, como la cuerda actúa en el punto, en el punto A se aleja. Y CA, ¿no es cierto? Ya sabemos que en este caso, va hacia la derecha y hacia arriba dibujando sus componentes. Y su ángulo es de 30 grados. O aquí tenemos otra cuerda AD. Como actúa en el punto A y la cuerda de actúa a tensión, significa que se aleja. Entonces, tengo AD. Y aquí en el punto A también tengo una barra. Pero en este caso, la barra B ya nos dice el ejercicio que está a compresión. A compresión significa que se acerca el punto. Eso es opuesto a la tensión. Compresión se acerca al punto. Entonces, la barra B, si le hago un pequeño esquema aquí de la barra. Entonces, aquí tengo la barra B. Aquí tengo el punto A en este extremo. La barra está siendo a compresión. Significa que no se aleja del punto, sino que se acerca. Quiere decir que se va a la izquierda. Entonces, tengo una fuerza AB hacia la izquierda. ¿Sí? La pude haber dibujado aquí, pero para que no se vea feo, la dibujé acá. Pero, o sea, la barra B, como está a compresión, se acerca al punto A, se va a la izquierda. Eso se respeta. Se va a la izquierda. Yo estoy diciendo con esto que está a compresión. Entonces, con este nuevo diagrama de cuerpo libre, ya relacioné AB, AD, CA. Acá tengo CA y tengo W. Con estos dos diagramas de cuerpo libre, relaciono todos estos datos. De preferencia, siempre se trabaja con uno, pero hay ejercicios como este de aquí, que es necesario más de un diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a trabajar con los diagramas de cuerpo libre por separado. Vamos con nuestro primer diagrama de cuerpo libre. Recordemos que el peso tiene un valor de 500 por 10 a la 3 libras. En este caso, lo podemos dejar con el prefijo o reemplazar el prefijo. Recuerden que 10 a la 3 significa kilo. Y kilo libras, su contracción es kips. Entonces, pueden dejar como 500 por 10 a la 3 libras o 500 kips. Kips es kilopounds en inglés, que en español significa kilolibras. Cualquiera de los dos está bien. Pero bueno, en este caso, yo prefiero trabajar con el prefijo cuando está con libras. Entonces, lo voy a dejar de esta forma y vamos a comenzar con el desarrollo. Vamos a aplicar lo que son las ecuaciones de equilibrio. Entonces, antes de aplicar las ecuaciones de equilibrio, para las fuerzas que están inclinadas, yo debo calcular sus componentes. Entonces, ¿cómo encontramos las componentes de una fuerza? Pues, súper sencillo. Multiplicábamos la magnitud, que en este caso, para esta fuerza, la magnitud es cb. Entonces, para encontrar sus componentes, debo multiplicar cb por y cb por. Y debo ver cómo nos dan su dirección. En este caso, la dirección está dada en forma de ángulo. Cuando la dirección está dada en forma de ángulo, yo debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. Seno utilizo para la componente que se encuentra al frente del ángulo. Si estoy trabajando con 30 grados, ¿cuál se encuentra al frente? Cb. Entonces, perdón, la componente vertical. Entonces, para la componente vertical de cb, voy a utilizar la función seno de, en este caso, de 30 grados. Entonces, si en una utilizo seno, para la otra debo utilizar coseno de 30 grados. Y listo, acá lo mismo. Si yo quiero encontrar la componente horizontal y vertical, debo multiplicar a la magnitud de la fuerza. Bueno, en este caso, la fuerza se llama cA. CA por. Esto para la componente horizontal y para la componente vertical, también debo multiplicar cA por. Y en este caso, la dirección está dada en forma de ángulo. Cuando nos dan en ángulo, debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. Seno se utiliza para la componente que se encuentre al frente del ángulo. En este caso, de 30 grados, ¿cuál se encuentra al frente? La componente vertical. Entonces, para la componente vertical utilizo la función seno, en este caso, de 30 grados. Y si para la una componente utilizo seno, para la otra debo utilizar el coseno de 30 grados. Y ahora sí podemos comenzar a aplicar lo que son las ecuaciones de equilibrio. Y tenemos nuestra primera ecuación de equilibrio, que es la sumatura de fuerzas en X. Considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, es igual a cero. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos CA por coseno de 30 grados, pero en este caso negativo, porque va a la izquierda, más CB por coseno de 30 grados. Esto es igual a cero. Puedo despejar CB. ¿Por qué CB? Porque cuando voy a despejar, de preferencia se despeja, yo puedo despejar CA o CB. Pero despejo la que está positiva. Entonces, como sea, va a estar restando en el miembro izquierdo, pasa a sumar al miembro derecho. Ahora, coseno de 30 y coseno de 30 se eliminan. ¿Sí? Entonces, porque es como coseno de 30 está multiplicando, pasa a dividir, y coseno de 30 sobre coseno de 30 se anulan. Es por eso que yo concluyo que CB es igual que CA. Esto lo hemos demostrado matemáticamente. Si yo hubiera dicho al inicio que CA es igual que CB, yo tenía que haberlo demostrado, y con esta ecuación estamos demostrando que los dos son iguales. Ahora aplicamos lo que es la sumatoria de fuerzas en Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, es igual a cero. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 500 por 10 a la 3 libras, que es el valor de W, y como va hacia arriba sería positivo, menos CA por seno de 30 grados, menos CB por seno de 30 grados, es igual a cero. Ahora, lo que voy a hacer es despejar, 500 libras como está sumando, pasa a restar al miembro derecho. Entonces, como todos son negativos, yo puedo multiplicar por menos 1 al miembro izquierdo, y por menos 1 al miembro derecho. Con esto se hacen positivos, y puedo reemplazar, en este caso voy a reemplazar el valor de CB. CB es igual que CA. Entonces aquí, este CB es igual que CA. Entonces, CA por seno de 30 más, CA por seno de 30 es 2 veces CA por seno de 30. Despejo CA, que es la variable que yo deseo. Entonces, CA es igual a 500 por 10 a la 3 libras sobre 2 por seno de 30 grados. Eso nos da un valor que CA tiene un valor de 500 por 10 a la 3 libras. Listo, ya tenemos uno de los datos. Sigamos con el desarrollo. Ahora vamos a trabajar con el diagrama de cuerpo libre 2, recordando que el kit ya tenía el peso, y ya tengo el valor de CA. Entonces, vamos a aplicar lo que son las ecuaciones de equilibrio. Asimismo, para estas componentes, yo tengo una fuerza inclinada, debo calcular sus componentes. Entonces, aquí sería, primeramente, la hipotenusa, el valor de CA, debo multiplicar. Pero CA tiene un valor de 500 por 10 a la 3 libras. Esa es la magnitud de la fuerza. Entonces, debo multiplicar esta magnitud para las dos componentes. 500 por 10 a la 3 libras. Entonces, para encontrar las componentes, debo multiplicar la fuerza por... Y depende. En este caso, como la dirección está dada en forma de ángulo, debo multiplicar por las funciones trigonométricas, seno y coseno. Seno, ¿cuándo utilizo? Seno utilizo para la componente que se encuentra al frente del ángulo. Si estoy trabajando con 30 grados, la que se encuentra al frente es la componente vertical. Entonces, aquí utilizo la función seno de 30 grados. Entonces, si para una componente utilizo el seno, para la otra debo utilizar el coseno de 30 grados. Y listo. Podemos comenzar a aplicar lo que son las ecuaciones de equilibrio. Vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, en X solo tengo dos fuerzas. Tengo AB, que es negativo porque va a la izquierda, más CA por coseno de 30 grados, positivo porque va hacia la derecha. Despejo. Y tengo que CA, como estaba sumando en el miembro izquierdo, pasa a restar al miembro derecho. Y ya reemplazo el valor de CA, que es 500 por 10 a la 3 libras, coseno de 30, negativo. Como la variable que yo quiero despejar es negativa, multiplico por menos uno al miembro izquierdo y al miembro derecho. Con esto yo sé que voy a borrar esta parte de aquí, perdón. Esta parte me está molestando. Perfecto. Ya saben cómo calcular esta componente, pero bueno. Entonces, AB tiene un valor de 433.0127 por 10 a la 3 libras. El coseno de 30 solo multiplica 500. Y ya tengo el valor de AB. Como AB es una respuesta que me pide libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, el resto borro, y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto AB tiene un valor de 433 por 10 a la 3 libras. Listo, ya tengo CA, ya tengo AB, solo nos falta AD. Vamos a aplicar lo que es la sumatoria de fuerzas en Y. Solo tengo dos fuerzas, que sería esta componente que era CA por seno de 30 grados positivo, porque va hacia arriba, y menos AD. Yo quiero encontrar AD, así que despejo. Este término que está sumando va a pasar a restar al miembro derecho. Vamos a tener menos. CA tiene un valor de 500 por 10 a la 3 libras por el seno de 30 grados. Como AD yo quiero despejar. No puede ser negativa, así que tiene que ser positiva. Entonces multiplico por menos uno al miembro izquierdo y al miembro derecho. Con esto yo sé, y resolviendo esta parte, yo sé que AD tiene un valor de 250 por 10 a la 3 libras. Y bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video, y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.